Música Un día empecé a analizar nuestras distintas compras y la relación fue ilvanar proveedor y esto tiene que ver con preventa, precio, servicio técnico postventa, entrega el cliente, que en este caso soy yo, que defino la compra y esto tiene que ver con relación precio-calidad y por último, pero no menos importante el usuario final, que es el ecografista que va a hacer uso del equipo y que yo no puedo escuchar que se queje de lo que le compré Realmente los equipos, como ya te dije antes que son muy robustos y tienen muy buena imagen y la verdad la gente se va muy contenta y el ecografista se va muy contento también con los equipos porque son muy intuitivos, muy fáciles de manejar El Minray en este momento está contando con una imagen de calidad que compite con cualquier otra Por suerte, no dudé cuando me presentaron el Minray sentí que había realmente un cambio algo que yo buscaba, que era no solamente el gran detalle que es lo que necesitamos para ver estructuras tan delicadas como las de la mama donde queremos detectar el cáncer más precoz posible Sorprendió la parte que trae, por lo menos en mi área diaria que yo hago mucho la ecografía de tiroides tiene un lindo software y lindas aplicaciones para los dos de tiroideos Realmente nos llamó mucho la atención la practicidad el tamaño del equipo sobre todo la parte física, estéticamente son equipos muy bonitos que llaman la atención, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un mejor estudio cuando un equipo nos ayuda a nosotros a hacer un mejor trabajo La verdad que el equipo es un equipo que nos ha servido mucho es un equipo que me gusta mucho la imagen bidimensional que tiene lo utilizamos mucho nosotros en EcoStress y la verdad que es fácil para adquirir las imágenes Antes, por los espacios de la sala renegamos con equipos un poco más grandes por el tamaño y estos realmente son súper ajustables tanto en altura, ante lo posterior lo que permite por ahí la movilidad de estar sentado, trabajando sin tener que andar moviéndonos, levantándonos, parándonos si bien el equipo se adapta a todas las medidas permite lograr que un trabajo bastante cómodo Tiene una buena adquisición es fácil el manejo y sencillo para entrar y salir del protocolo a veces para evaluar otras imágenes como Doppler y demás dentro del estudio de esfuerzo y la verdad que es un equipo que me sorprendió y nos está haciendo de mucha utilidad Bueno, algo que a mí me resulta práctico y que me gusta mucho y siempre lo digo es la fracción de eyección automática de este equipo que la verdad que cuando uno hace el seteo, digamos, manual y lo comparamos con la fracción de eyección automática la verdad que tenemos muy buenos resultados y la verdad que es muy sencillo y rápida la adquisición Una visita a China en el año 2019 me hizo ver que realmente valía la pena apostar a un producto chino en donde la seriedad con que se trabajaba valía la pena apostar Cuando vamos a elegir algún tipo de equipamiento en general buscamos, por supuesto, la relación precio-calidad y sobre todo el post-venta sobre todo el post-venta nos interesa mucho porque un equipo parado para nosotros es costoso entonces necesitamos que cuando necesitamos ayuda, necesitamos una respuesta rápida Tenemos también, afortunadamente, la posibilidad de que se nos sale de funcionamiento un equipo y a las dos horas nos traen otro de repuesto hasta que se solucione el problema Realmente tenemos una respuesta post-venta extraordinaria Poder hablar con alguien, alguien que te responda rápidamente o que te ayude en el momento que vos tenés una complicación hace que uno elija una marca Empecé a comprar equipos Minray y llamativamente los profesionales médicos usuarios me dieron el like Me gusta, me gusta, me gusta